Cuando te vi por vestrimera Tierna dulzura sintió mi alma Simples detalles que me hicieron Que más en ti yo me fijara Y así fijándome fui Enamorando de ti Más hoy te juro que no sé Qué haría yo sin ti Si algún día me faltaras Me haces feliz con tu cariño Me siento ser el rey del mundo La vida siento diferente Vivo en la gloria como un niño Pero hasta cuándo ha de durar Tanta alegría sin llorar Ya mi alma lo presiente Que este amor tan de repente Como vino así se irá Yo sé que no hay dicha completa A menos que ocurra un milagro Por eso a Dios te estoy rogando Que dé a este amor la rienda suelta Que nos amemos los dos Con más ternura y pasión Que sea cada instante Como la primera tarde Cuando empezó nuestro amor ¡Gracias! Como la primera tarde ¡Gracias! Gracias.